En el instintivo, vamos a decir, hay un manual para decretar también el tema de la seguridad en hoteles y moteles. Alineamiento, le decía, no solo garantizar que las cámaras de seguridad estén funcionando, sino establecer prohibiciones para el acceso con menores de edad, porque muchas veces van forzadas. Así como en los abarrotes hay prohibida la venta de alcohol, por ejemplo, prohibida la venta de tabaco para menores de edad, bueno, también algunos distintivos similares, pero no sea decir prohibir el acceso forzado de menores, que quede claro para decir, incurres en delito tú también dueño del establecimiento.